Y tras los estragos provocados por las fuertes lluvias en varias comunidades del municipio de Mao, en la provincia de Valverde, el plan de asistencia social de la presidencia dispuso el envío de kits de emergencia para asistir a las familias afectadas. Las familias de los sectores, como las 300 Yerba de Guinea, Calle Duarte, entre otros, recibieron los insumos de primera asistencia. Recibimos la notificación de inundaciones en la provincia de Valverde, en el municipio de Mao. Y hoy temprano aquí, con nuestra Brigada de Acción Rápida, rumbo a Mao atender como lo quiere el presidente Luis Abinader. A un equipo de plan social que estamos aquí haciendo un levantamiento a ver realmente cada familia que perdió. La funcionaria sostuvo que cada una de las acciones del plan social se realizan al conjunto de comunitarios, así como de organismos de socorro y las autoridades locales.